Bien, estamos en el OBS y vamos a hacer una transmisión en nuestro Facebook por medio del OBS Para eso tenemos aquí el OBS limpio, ¿está bien? Vamos a ingresar nosotros a nuestro Facebook Estamos en nuestro Facebook y vamos a darle nosotros pues una transmisión en vivo Vamos a irnos ahí del Facebook Vamos a darle, tenemos dos opciones, transmitir y crear un evento Voy a darle yo, transmitir, ¿está bien? ¿correcto? Seguidamente vamos nosotros a copiar el link que nos van a dar acá en el streaming Acá tenemos un streaming, clave de streaming Lo vamos a copiar, ¿ya? Una vez copiado esto de aquí, simplemente voy a darle, ya pues transmitir, ¿está bien? Transmitir, en este caso ya tenemos copiado ahí, muy bien Ya, y tenemos acá en la parte de acá abajo las opciones Todavía no puedo conectarlo, es que yo tengo que abrir primero el OBS Ahora mi OBS y le voy a dar yo acá, miren Un clip, ¿no es así? Puedo darle yo a capturar ventana, ¿no es así? O puedo darle simplemente alguna opción que yo desee, como nosotros conocemos Pero en este caso vamos a trabajar nosotros con ajustes, ¿ya? Ajustes, ¿ya? Vamos a darle clic a ajustes, ¿ya? Automáticamente me salen las opciones Me dice la resolución que tengo yo, muy bien, ¿correcto? Y le voy a dar yo acá en la opción de emisión Aquí en emisión yo voy a elegir, por defecto va a estar en modo Twitch, ¿ya? Yo le voy a dar en modo Fibolite, ¿ya? Fibolite, le doy clic ahí Acá me dice ingresar la clave de transmisión En este caso yo voy a pegar la clave que me generó el Facebook ¿Es así? Que es esa clave de ahí, ¿ya? Y simplemente pues puedo activar el problema de ignorar las recomendaciones de confesión de streamer Muy bien, ¿sí? Y le voy a dar a aceptar Ya, aplicar y aceptar ¿Está bien? Listo, muy bien Ahora, como yo ya tengo ya prácticamente mi conexión del OBS Ya, voy a activar acá una captura de pantalla Muy bien, listo Ya he hecho la captura de pantalla, muy bien Acá estoy en mi Facebook Eso es lo que yo voy a transmitir por medio de mi OBS Y este OBS está conectado ¿a dónde? A mi Facebook, ¿sí? Ahora yo le voy a dar iniciar transmisión Le doy clic, ¿ya? Conectando, es así Voy a minimizar esto Y acá en el Facebook Me voy a dar cuenta que ya existe la conexión Solito se activó la conexión Conectar el origen, es así A ver, voy a ver si es cierto o no Voy a ir nuevamente a transmitir en vivo ¿No? Es decir, ya está activo, miren ¿Se dan cuenta? Todo lo que yo estoy haciendo acá en mi pantalla se está conectando con mi Facebook Y ya se está repitiendo lo que estoy haciendo, ¿no? Le voy a dar a transmitir en vivo Ya, clic ahí Y en la parte de acá abajo dice transmitir Listo Voy a transmitir Sin título lo dice Agarrar un título Vamos a ponerle un título A ver qué podemos ponerle A ver, a ver, a ver Bueno, transmitir Y le damos transmitir ¿Está bien? Listo, muy bien Está transmitiendo Está transmitiendo El video se está Está comenzando Muy bien Ya comenzó a A grabarse ¿Ves así? Comenzó a A grabarse, ¿no? ¿Ven? Se llega a ver Estoy transmitiendo ahorita en vivo A mi Facebook Voy a ver Miren Estoy en mi canal Voy a abrir esto de acá Le voy a poner por ejemplo YouTube ¿Correcto? Voy a darle cualquier link Cualquier link ¿No? Muy bien Esta transmisión se está realizando Ahorita en vivo En mi Facebook Estando yo en mi Facebook Simplemente voy a darle En la parte donde dice Historias Agregar historias ¿Ves así? Y yo Voy a darme cuenta Que en la parte de mis historias Ya estoy viendo acá Mi parte de la transmisión Que he realizado ¿No? Un bucle repetitivo Muy bien, muy bien Eso sería todo Ajá ¿Ven? Yo estoy acá Probando pues, ¿no? La parte de la transmisión Que se hizo ¿No? Está aquí En mi historia ¿Correcto? Eso sería todo Distinguidos amigos Ya en la parte de historia De tu Facebook Ya ahí vas a ver La grabación Que se está transmitiendo En vivo